Tras su sorpresivo y trágico fallecimiento la noche del 3 de noviembre de 1988, el reconocido cantante fue despedido en un funeral privado al que solo asistieron familiares y amigos, en una pequeña capilla cercana a la colonia militar Marte, en Ciudad de México, donde vivía junto a su esposa e hijos, quienes durante todo el evento se mostraron visiblemente afectados. La capilla estaba decorada con arreglos florales y un altar con la foto de Felipe. Durante la ceremonia se leyeron oraciones y se hicieron discursos en honor a su vida y legado, mientras que sus hijos ofrecieron algunas palabras emotivas en honor a su padre, recordando los momentos especiales que habían compartido juntos. Su hija mayor, quien los sostuvo en sus últimos segundos de vida, rompió en llanto, incapaz de contener su dolor. Sus hermanos intentaban consolarla, pero era evidente que la pérdida de Felipe había dejado un vacío en sus corazones que sería difícil de llenar. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, Vicente Fernández, también cantante y actor, quien había mantenido una amistad durante años con Arriaga, lo recordaba dedicándole el adiós al soldado, esa canción que tantas veces cantaron juntos cuando compartían escenario, pues para entonces se encontraba de gira en los Estados Unidos y no pudo asistir al funeral. Sin embargo, el también conocido como Ochente, a los pocos días visitaría a la familia de Arriaga. Impactarían cinco veces contra Felipe. Acto seguido, este caería en la vía pública frente a su casa y los agresores huirían amenazando con arremeter contra las personas que estaban cerca si llamaban a la policía, por lo que tuvieron tiempo de subir a una camioneta que los esperaba en la siguiente calle, dándose a la fuga. Su esposa y el resto de sus hijos saldrían a ver lo ocurrido mientras llamaban a la Cruz Roja, pero en cuestión de minutos debido a la gravedad de las lesiones de su cuerpo, Felipe iba perdiendo la conciencia. Intentaba hablar, pero su voz se entrecortaba y con la cabeza en sus brazos de su hija Norma, quien lo sostenía llorando frente a transeúntes que se acercaron, el cantante daría su último aliento. Aún así, fue llevado al hospital, pero ya no habría más nada que hacer. Felipe Arriaga había partido a sus 51 años ante la dolorosa mirada de su esposa e hijos. Por otra parte, al lugar de los hechos llegarían las patrullas. Dicho esto, Modesta Uribe, esposa del cantante, no fue consultada con respecto a la autopsia, por lo que cualquier tipo de pista que pudiera revelar este procedimiento fue descartada. Aunque por su parte Arriaga también se haría con una carrera llena de éxitos y renombre en la música regional mexicana, por esto la noticia de su fallecimiento impactaría igualmente a cientos de fanáticos que ya acostumbraban a verlo brillar, tanto acompañado de su amigo como en solitario. Para muchos, éste se encontraría precisamente en el mejor momento de su carrera cuando todos sus proyectos serían truncados. Pues el 3 de noviembre de 1988, se había compartido una cena con Ramiro Escobar. Arriaga volvería a su casa, cual compartía con su esposa e hijos en la colonia militar Marte en la Ciudad de México. No obstante, llamaría a su hijo Gerardo para que lo acompañara afuera junto a Ramiro, quien lo invitó a admirar su nuevo auto. A pesar de la apariencia de amistad entre Ramiro Escobar Zamora y Felipe, había una oscura realidad subyacente. Zamora, presuntamente involucrado en asuntos de sustancias prohibidas, había estado trabajando con una organización rival, que quería a Felipe fuera de la imagen por razones desconocidas. Zamora, atrapado entre su amistad con Felipe y su lealtad a su líder, decidió proteger su propio cuello. Organizó una reunión inocente para mostrar su nuevo Ford Cougar, sabiendo que los asesinos estarían esperando en los árboles. Cuando llegó el momento, Zamora se quedó a un lado mientras los asesinos salían de su escondite y disparaban a Felipe. Luego huyeron en una camioneta esperando en la calle Playa Regatas, dejando a Zamora con las manos limpias y desde entonces no se volvería a saber más de Ramiro Escobar, a quien presuntamente le quitarían la vida días después, dejando el caso en un limbo eterno. Los agresores huirían amenazando con arremeter contra las personas que estaban cerca si llamaban a la policía, por lo que tuvieron tiempo de subir a una camioneta que los esperaba en la siguiente calle, dándose a la fuga. Su esposa y el resto de sus hijos saldrían a ver lo ocurrido mientras llamaban a la Cruz Roja, pero en cuestión de minutos, Felipe, debido a la gravedad de las lesiones en su cuerpo, daría su último aliento en brazos de su hija Norma, quien lo sostenía en plena vía pública frente a varios testigos que se acercaron, aunque no habría nada más que hacer. El cantante partiría a sus 51 años. Al poco tiempo llegarían las patrullas de la policía preventiva, quienes recorrieron algunas calles intentando dar con los agresores sin éxito. Para entonces, la noticia se daría a conocer y a su vez iniciarían las especulaciones al respecto. Algunos indicaban que podría tratarse de un ajuste de narcotráfico, insinuando que el cantautor tendría nexos con el crimen organizado. Esta teoría estaría basada en que el año anterior, el cantante Víctor Iturbe, el pirulí, había fallecido en circunstancias similares y se indicó como una de las posibles causas su vínculo con la mafia o carteles. De cualquier forma, ni siquiera meses después de lo ocurrido se tendrían avances investigativos o detalles al respecto. Esta teoría fue descartada por la Procuraduría General de la República, aunque nunca se indicó el motivo. Resto también surgirían nuevas versiones de lo sucedido, como que los agresores dispararon desde una camioneta en movimiento, sin placa, y que habían estado siguiendo a Felipe durante meses. Dicho esto, el caso cerraría de un momento a otro. Si bien cercanos a la familia Arriaga fueron llamados a declarar, no se continuaron investigaciones y nunca se supo el motivo, ni tampoco quién dio la orden a nivel judicial para que se cerrara, por lo que sigue siendo un caso inconcluso. Lo que trajo consigo dudas con respecto al proceder legal o policíaco, incluso las especulaciones llegarían a acusar a Vicente Fernández, pues debido al gran momento que pasaba a Arriaga, entre los grupos de mariachis e incluso fuera de México, se corrió el rumor de que sería el famoso cantante, quien daría la orden para terminar con la carrera y la vida de su amigo, y lo a que lo estaba opacando. Y es que tras su fallecimiento, Fernández además quedaría como referente de la música regional. Ahora bien, ¿realmente es esta una posibilidad? ¿Cuál era la verdadera relación entre los cantantes? Para dar respuesta a estas preguntas, hace falta indagar en la vida personal de Arriaga, y a su vez en su trayectoria musical. ¿Cómo su nombre iría creciendo con el paso de los años hasta que todo le fue arrebatado? José Luis Aguilaro Seguerra, mejor conocido como Felipe Arriaga, nació el 27 de septiembre de 1937 en Michoacán, México. Abandonó los estudios después de cursar el segundo año de primaria por la mala situación económica de su familia, dedicándose desde pequeño a ser aprendiz de zapatero. No sería hasta 1953 que llegaría con su familia a la ciudad de México, para más tarde a sus 16 años, incursionar en la música formando parte de un grupo de mariachi que su padre creó. Sin embargo, en 1967, tras la muerte de su padre, Felipe pasa a ser el encargado del mariachi, y conocería a un joven, Vicente Fernández, quien para entonces, a pesar de que ya cantaba y recibía ciertos ingresos, pasaba por problemas económicos. Por lo que Felipe lo invitó a hospedarse en su casa y formar parte de su mariachi como voz principal. Este sería el apoyo que necesitaría Fernández para dar paso a una carrera llena de éxitos y una amistad con Aguilar que perduraría casi 30 años. Incluso, quien se dio a conocer como el Charro de Huentintán, nombró a su amigo como padrino de uno de sus hijos. Esto a pesar de que Felipe no era de agrado para la esposa de Fernández, quien aseguraba que él era cómplice de las infidelidades de su marido, propiciando los lugares para los encuentros del cantautor con otras mujeres, motivo por el que ella creía que ocultaban un sinfín de secretos que ni a ella le confesaban. No obstante, aunque Felipe por sí solo se abrió paso en la industria musical mexicana gracias a su voz ideal para el género, llegando a grabar varios discos de los que surgieron éxitos como Campanadas del Reloj, Pelea de Perros y Juan Colorado, para cuando Fernández llegó al pico de su fama, le retribuiría a su compadre su apoyo. Pues lo invitaría en varias ocasiones a hacer duetos y actuar en varias películas juntos, como lo fueron las cintas Entre monjas anda el diablo, El coyote y la bronca, y El santo. De esta forma, era claro que la fama de Arriaga, apodado como El cotija, también crecería de a poco, hasta que él mismo protagonizaría otras producciones y era aclamado en los escenarios. Un éxito que terminaría con una tragedia que si así como tocó el corazón de muchos admiradores, quienes lo reconocen como una de las mejores voces de la música regional mexicana, también llegó a afectar a Fernández, quien durante años lo recordó en sus conciertos y entrevistas. Algo que se opone a la teoría de que el ídolo mexicano pudo haber tenido algo que ver con la partida de Aguilar. Aún así, la realidad es que su fallecimiento sigue siendo misterioso por todo el secretismo que giró en torno al caso por parte de las autoridades, y hasta el día de hoy, se sigue especulando al respecto.